Ha avanzado hoy día de una manera muy importante el proceso para que se concrete la eliminación de la visa, veniendo aún que realizarse actos internos, pero hoy día ha habido una decisión importante por parte de lo que se denomina el trílogo. Las tres instituciones de la Unión Europea, que son la Comisión, el Consejo y el Parlamento, han adoptado una decisión positiva con respecto a la eliminación, a la extensión de visas para ciudadanos peruanos y colombianos, así como para nacionales de otros 17 países del Caribe y de los Emiratos Árabes. Esa decisión, que es positiva, que continúa el trámite positivo, debe ser mañana refrendada por lo que se llama el Consejo de Representantes Permanentes ante el Consejo de la Unión Europea, que se va a reunir mañana y luego que va a ratificar esa medida y luego tiene que pasar a fin de mes a la votación, a la aprobación por el Parlamento Europeo, que también se va a producir, porque ya se pronunció anteriormente. Entonces el proceso ha continuado con esta disposición muy importante adoptada el día de hoy y que prácticamente ya garantiza de que en próximos días se va a formalizar con la aprobación por el Parlamento Europeo. Vice Canciller, solo para que quede claro, entonces mañana va a pasar a una ratificación del Consejo de Representantes. Coreper, sí. Y a fin de mes todavía faltaría la votación del Parlamento Europeo. Sí, es la aprobación por el Parlamento Europeo, pero hay que recordar que tanto el Coreper como el Parlamento Europeo ya se pronunciaron anteriormente a favor. Entonces eso quiere decir que van a ratificar esa decisión, es una cuestión de trámites internos que se deben realizar formalmente, pero el paso de hoy día es muy importante y nos hace una señal muy clara de que se va a fin de mes a aprobar esta excepción de lista para los ciudadanos peruanos y colombianos. Entonces podemos decir que lo más difícil ya fue superado y que mañana nada más habría una ratificación y como ya usted lo comentaba, el Parlamento Europeo se ha mostrado a favor de eliminar esta visa, entonces tendríamos que mostrarnos optimistas. Así es, eso es lo que debe ocurrir. Obviamente corresponderá a ellos reunirse, pero eso es lo que debe ocurrir porque ya se han pronunciado anteriormente y esta decisión de hoy día es una ratificación muy importante porque ha sido realizada por las tres organizaciones de la Unión Europea, la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Vice Canciller, ¿tenemos ya una fecha para esta reunión del Parlamento Europeo? No, la única fecha que tenemos actualmente es la última semana del presente mes. No, ellos ya fijarán su fecha de acuerdo a su programación, a su calendario, pero es en la última semana del presente mes. Y para el día de mañana, ¿este Consejo de Representantes están pidiendo algunos requisitos por parte del gobierno peruano o del gobierno colombiano? Bueno, ya ha habido reuniones informativas, se ha proporcionado la información anteriormente que ha permitido sustentar la exención de la visa y los argumentos que demuestran que los ciudadanos peruanos y colombianos no necesitan pedir visa porque hay una serie de razones de carácter que tienen que ver con la garantía de sus viajes. Así que eso ya está demostrado, ya está analizado, ha sido procesado y ya está en la última etapa. Muy bien, muchas gracias Vice Canciller por esta comunicación y por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando. Se viene avanzando entonces de manera positiva para que se pueda eliminar esta visa Schengen para poder ingresar a los países de la Unión Europea. Vamos ahora a 11 de la mañana con 52 minutos.